Con la satisfacción del deber cumplido se encuentra el ingeniero civil Miguel Uribe, quien obtuvo una votación de 7.730 sufragios a favor de su plan de gobierno a la alcaldía de la ciudad. Manifiesta que este es el comienzo de la apuesta por Ocaña. Tuvimos una muy buena representación, un muy buen respaldo. Hicimos una campaña limpia, transparente, demostrando que sin maquinaria, sin politiquería, se puede hacer un gran espacio en la política de Ocaña. Y eso es lo que queremos hacer, educar a la sociedad, que la sociedad diga no a la corrupción y no a las malas prácticas, porque aunque hay cosas que no son ilegales, no deben hacerse. Y nuestra campaña fue totalmente limpia. La hicimos con muchos voluntarios, con muchas personas que aman Ocaña, que quieren el cambio y muy contentos con el resultado obtenido. Con una campaña que desempeñó cercanía a la comunidad, que valoró el esfuerzo de sus voluntarios y que supo apostarle a las ideas, su movimiento político se posesiona como el tercer más votado hacia la alcaldía. La alianza fue muy buscada, fue realizada por... Yo me reuní con todos los candidatos, buscábamos una alianza. Realmente cuando uno trata de hacer algún tipo de alianza, quiere que la negociación sea en doble vía, que sea él o sea uno. Desafortunadamente muchos tenían un interés muy personal. De mi parte inclusive ofrecí hasta echar una balota pensando en Ocaña, porque lo importante es que Ocaña quede bien liderada. Y un día hacíamos una reflexión, dice bueno, si no hay una opción clara, pues hagamos una alianza que realmente favorezca, que tiene que responderle a sus 22 mil votantes, que fue un apoyo muy importante, que Ocaña tiene muchas necesidades, que tiene que llegar a trabajar, que use bien el presupuesto, porque esa ha sido la gran falencia de Ocaña. Entonces que trabaje con transparencia, que trabaje sin corrupción, que monte un muy buen equipo de gobierno, ya que creó una gran coalición de líderes de la región, pues que gobierne, que tiene la facilidad de hacerlo y que lo haga bien, que haga las obras estructurantes que necesita Ocaña. Desde su sede, que fue por más de seis meses espacio para la consolidación del plan de gobierno, quiere convertirla en la casa de las ideas, desde donde salgan proyectos grandes a favor de Ocaña.